Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal está? Muy bien Un poco extrañada de esta nueva experiencia realmente para nosotros es muy nueva este tipo de redes, este tipo de trabajo, pero es es interesante, divertido un poco estresado, que está en el puertón, el pelote muy bien en la traza damos las órdenes para que nos expliquen un poco la dinámica ¿cómo haríamos? Hoy presentarían a la mesa allá y después nosotros hablamos acá un poco de lo de París ¿Puedo? Bien, pues nada, buenos días a todas y agradecido por tener esta experiencia que, bueno, en principio puedan pasar este tipo de cuestiones, tenemos que por el tiempo y cuando vayamos teniendo otras prácticas y nos vayamos familiarizando estas posibilidades pues va a ser todo muy muy fructífero para todas las redes, para todas las redes ciudadanas, ¿no? he tratado de poder participar en la experiencia y yo, ¿se te parece? empiezo empiezo y después voy a otro paso a las personas que estáis allá y me acompaña en el estilo de Encarnación Rodríguez que es la gerencia de la agencia entrepente a la Educación Internacional de Isabel porque por tanto para el motivo horario como por una ronda de viaje que el director de la agencia que tenía compartido con vosotras en este momento, pues nos pedimos disculpar en no poder estar nosotros con lo que en otro de los momentos y que estarán como gerencia de la Agencia Internacional también que compartir con nosotras con el tratamiento de la Agencia Internacional de la Agencia Internacional de Desarrollo y, bueno, también atender vuestras propuestas, ¿no? Decéis también que María José Pulido es la directora central del Instituto de la Mujer no va a poder estar en tratamiento pero sí mañana por la tarde en la videoconferencia que habrá con la red de mujeres de Extremadura en torno a las diez y cuarto de ayer. Por tanto, vais a tener la oportunidad de conocer también y compartir un proyecto que tanto de Extremadura le hemos puesto muchísimo cariño y yo sé que de vosotras que sois la última de las redes que se va a incorporar pues seguro que en el menor plazo posible pues con las conversaciones que ya venimos teniendo que la verdad que hicimos prácticamente octubre del año pasado pues bueno, vamos a ir armando como todo proyecto de este tiempo en el camino. de este tiempo ¿me oís? ¿me oís? sí, sí sí, sí por ahí sí 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 Hola, buenos días. Encantada de estar en esta inauguración de este taller. Yo represento en este momento a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es el instrumento administrativo que tiene la Junta de Extremadura para llevar a cabo lo que es la política de la Junta de Extremadura en materia de cooperación para el desarrollo. Como saben la gente que ha presentado proyectos para que sean valorados por la Agencia, hay diferentes líneas de actuación y entre ellas es una convocatoria de ayudas para proyectos de desarrollo que lleven a cabo bien organizaciones no gubernamentales o administraciones públicas u otras entidades. En una de estas convocatorias se ha valorado positivamente este proyecto. Y entre 100 proyectos que se han presentado, han obtenido financiación 45. Uno de ellos es el que nos reúne hoy. Yo quiero poner en valor ese hecho que ha habido una competencia importante de proyectos para obtener financiación. Eso quiere decir que este proyecto en entrada tiene un proyecto que está muy bien planteado y tiene mucha coherencia. Yo quizás resaltaría de este proyecto el valor que se le ha dado a la participación. La participación como una herramienta de trabajo es verdad que puede significar cosas diferentes según en qué lugares y en qué momento. Pero yo creo que en la lucha contra la pobreza y por la igualdad, en el campo de las mujeres, creo que tiene el valor de que nos permite compartir y tomar decisiones directamente sobre los objetivos que queremos conseguir. Y creo que es un objeto y creo que es un elemento que es un proyecto y que es un elemento que es un elemento que es un elemento de este proyecto. Y creo que es un elemento que es un elemento que ha planteado de unas formas muy interesantes. Que recoge experiencias anteriores y que nos ha permitido a las mujeres de allí y de aquí compartir experiencias. la clase. Me gustaría también añadir que en este momento la gente ya está en un momento muy interesante de su desarrollo como institución. La cooperación exteneña ha tenido un recorrido quizás no demasiados años, pero sí muy intenso y yo creo que muy interesante. Nosotros tenemos un plan general, que es el marco en el que nos movemos, que estaba planteado de 2009 a 2011. El Estado español acaba de sacar su plan general también y nosotros vamos a hacer, aunque tenemos muy poquito tiempo con este plan, una revisión para acondasar los tiempos de forma que la cooperación extremeña esté absolutamente coordinada en la vida de lo posible con la cooperación española. De manera que la coordinación sea un elemento importante para poder afrontar retos interesantes. Ya en el plan existente, y yo creo que así va a continuar, la lucha contra la pobreza en el ámbito de las mujeres no tiene un aspecto importante. De hecho, ahora mismo es una de las líneas prioritaria de la operación extremeña. Yo les felicito a la gente, a las actores, a las agentes que están poniendo su esfuerzo y su empeño en este proyecto, porque creo que beneficia a las mujeres de los países en los que con los que se colabora, pero también a las mujeres extremeñas que nos permiten compartir las experiencias. Y deseo que tengan mucho éxito con este proyecto y que podamos valorar resultados aquí en Extremadura. Gracias. ¿Puedes repetir cuando usé lo que decías? Si te padece como anfitriona, al día de la asunción podría intervenir tú a continuación. Sí, muchas gracias, Encarnación. ¿Me oye? Sí, también estamos contentas. Realmente el proyecto no lo hicimos nosotros, le tenemos que agradecer a la Fundación Ciudadanía, ¿verdad? Lo hizo con tanto estilo que fue seleccionada por la gente extremeña. Eso nos pone contentas. Ahora, lo que nos vemos es que ya yo empiece hablando y presentándonos a la gente para... Ah, con el colectivo. Ah, con el colectivo. Bueno, colectivo. Sí, por favor. Me presento. El señor Cristina Román, médica psiquiatra coordinadora de una organización que más o menos llevamos un poco más de 20 años de vida, donde eliminamos un colectivo de mujeres el 25 de noviembre. Nuestro objetivo de lucha desde un principio fue luchar contra todas formas de violencia hacia la mujer, contra toda discriminación hacia la mujer. Eso lo hicimos a partir ya del 1990 con una casa donde recibimos denuncias de mujeres maltratadas y nosotras le ofrecíamos apoyo psicológico, jurídico de ahí. Hicimos también talleres de prevención de la violencia en todos los lugares del país donde nos piden. Y últimamente estamos poniendo mucho énfasis al tema desarrollo. O sea, el género en el desarrollo. Todo lo que la mujer invisiblemente colabora para el desarrollo. Por un lado, así como la violencia, la violencia de género era invisible, ahora está visibilizada también. Ahora estamos tratando de que se visibilice realmente el aporte que da la mujer. Y generalmente no se considera desde el trabajo de los megadictores en sus casas. Entonces, ahora como les digo, estamos poniendo más énfasis en ese tema y por eso nos pareció muy oportuno cuando la gente de CLAD en Paraguay no nos propuso a nosotras el desafío de entrar en esta red, ¿verdad? Y como les digo, es una experiencia muy nueva que espero... O sea, de a poco voy entendiendo... Estaba tomando forma porque realmente yo no me hacía idea de cómo funcionaría esta red. Por más que en Polieta Montaño desde Cochabamba, Bolivia, ya me fue introduciendo y Juan José también. Pero realmente sobre las marchas es que vamos a ir viendo, es que vamos a ir fortaleciendo porque ya va a estar de acuerdo, me siento muy desubicada, ¿verdad? Bueno, no obstante, ahora le paso el micrófono a ustedes o le sigo presentando a la gente que está acá, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Sí, presentamos. Bueno. Presenta, por favor, a la gente acá y al lado. O sea, acá a mi derecha, muy al lado mío, se encuentra María Estela Cáceres. Ella es la directora del Museo de la Memoria, que es donde... Acá te saluda María Estela. Es donde vamos a hacer el encuentro. Ahora vinimos a un ciber porque ahí no había infraestructura. Veremos que la próxima teleconferencia ya estemos más preparadas. Y al lado de María Estela se encuentra Sandra Bosch, que es la representante de la verdad de sí, en Paraguay. Ella, Sandra, se va a presentar. Ella todavía no hace un año que está con nosotras, pero realmente a su vez la sentimos hermana, compañera, amiga, porque realmente es una cooperante que, no sé, no tiene, creo que no tiene, no tiene, es paraguayo, esté donde esté, ella se mimetiza tanto y ahora es para nosotros más paraguayas que españolas. Y todavía no llegaron gente de la Secretaría de la Mujer, por ahí si llegamos delante, le van a citar. Por de forma, le paso el micrófono a estas mujeres que van a escucharlas. Gracias. 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 Gracias.